El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marchena ha acogido un nuevo acto de nombramiento, en este caso de un funcionario interino, para el área de contratación pública del consistorio. La alcaldesa Romero Aguilar afirmó que esta nueva incorporación respondía a una necesidad del Ayuntamiento y atendía así al compromiso del equipo de gobierno de profesionalizar la plantilla del consistorio. En el día de hoy vamos a proceder al nombramiento de un nuevo técnico de administración especial en funcionario interino en el Ayuntamiento de Marchena. Es para mí un honor y un placer poder llegar a este momento dentro del compromiso que el equipo de gobierno ha mantenido a la hora de profesionalizar este Ayuntamiento de Marchena y ofrecerle un nivel técnico superior y acorde con la demanda de procesos y de trabajo que el Ayuntamiento de Marchena viene desplegando en los últimos años. Concretamente, en el área de contratación pública hacía falta personal técnico para llevar a cabo todos los contratos, licitaciones, proyectos que venimos poniendo en marcha y que la previsión es de que este Ayuntamiento siga trabajando en ese área que al final se traduce en mejoras para nuestro municipio. Y es por eso que, además del técnico de administración especial en urbanismo, que ya nombramos la semana pasada, era necesario un técnico de administración especial para el área de contratación pública. La primera EDIL valoró la trayectoria profesional del nuevo funcionario interino, alegando que será de gran ayuda para agilizar los trámites de licitaciones en nuestro Ayuntamiento. Además, en el proceso de selección estoy especialmente muy satisfecha porque el seleccionado viene con una dilatada experiencia desde el Ayuntamiento de Camas. Sé que mi compañero y alcalde lo va a echar de menos y me consta y el Ayuntamiento de Marchena va a acoger un gran activo como recurso humano y, sobre todo, a nivel intelectual por su formación y trayectoria. Así es que, Manuel Muñoz Redondo, enhorabuena por venir al Ayuntamiento de Marchena. Te deseo lo mejor en nuestro municipio. Sé que nos vas a enriquecer con tu sabiduría y con tu experiencia. Y, como digo, Marchena ha ganado en un profesional técnico en nuestro Ayuntamiento que nos va a ayudar a todo a que el Ayuntamiento avance a mayor velocidad a la hora de traducir las licitaciones en ejecuciones de obra o en ejecuciones de servicios públicos, etcétera, etcétera. Todo lo que demanda el área de contratación. Desde el área de recursos humanos se destacaron las labores del nuevo empleado público que pasan por el asesoramiento con la Secretaría General en materia de contratación administrativa, patrimonio y medio ambiente. Teniendo como funciones asignadas a la plaza asesoramiento y trabajo de colaboración con la Secretaría General en materia de contratación administrativa, patrimonio y medio ambiente. Visto que se ha completado todo el proceso selectivo cuya documentación obra en el expediente. Vista el apta definitiva del procedimiento selectivo para cubrir en interinidad, mediante concurso de mérito, una plaza de técnicos de Administración especial. Adscrita al área de Secretaría General Servicio de Contratación Administrativa de fecha 9 de diciembre de 2020, por la que se propone a la Alcaldía Presidencia el nombramiento de don José Ibáñez Morón y la constitución de una bolsa con el resto de aspirantes al puesto, teniendo en cuenta el orden establecido en el orden de puntuación citado en dicha acta. Visto que con fecha 5 de enero de 2021 y número de registro 0050, don José Ibáñez Morón, condena y tal, presenta su renuncia al puesto por estar puesto que está trabajando como técnico de Administración General en otra Administración Pública, por lo que se pasa el turno al siguiente candidato, que en este caso es doña Rosario Medina Quintanilla. Visto que con fecha 8 de enero de 2021 y número de registro 0143, doña Rosario Medina Quintanilla, en función de lo dispuesto en la base novena de la convocatoria, presenta su renuncia a la toma de posesión del puesto al encontrarse en la actualidad ocupando la plaza de letrada coordinadora, funcionaria interina del Ayuntamiento de Marchena, solicitando a su vez que, dado que la renuncia es por causa justificada, que no viene señalada como motivo de discusión, en la bolsa permanezca en la misma para futuras contrataciones. Visto lo antes indicado y según orden de puntuación por la Unidad de Recursos Humanos, se hacen las gestiones oportunas correspondiéndole el turno a don Manuel Muñoz Redondo, que sí acepta su futuro nombramiento en el puesto citado. Manuel Muñoz, recién nombrado funcionario interino del Ayuntamiento de Marchena, se mostró ilusionado y agradecido. Don Manuel, bienvenido al Ayuntamiento de Marchena. Como he dicho al principio, sé de su larga trayectoria en la Administración Pública, tiene experiencia como interventor en ayuntamientos, tiene experiencia como jefe de servicios del área de urbanismo y ahora nos va a prestar su conocimiento en el área de contratación. Creo que también va a ser un reto personal para usted desplegarse en este área, además de los grandes conocimientos que tiene usted en materia de protección de datos, que este ayuntamiento también lo va a acoger con buenas manos, visto su ofrecimiento personal a ayudarnos en esa parte de la gestión. Y, por lo dicho, muchísimas gracias por escoger a Marchena como destino personal y profesional de usted y tiene el atril por si quiere dedicar algo a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Solamente agradecer a la alcaldesa y al resto de la corporación su decidida voluntad de tecnificación de un ayuntamiento, que ejemplo inequívoco de la voluntad de regeneración democrática, que creo que en los tiempos que corren es bastante positivo para cualquier Administración. El desagradecimiento, indudablemente, se debe de corresponder con trabajo y con dedicación al pueblo de Marchena y a la satisfacción de los intereses públicos y generales, que es para los que estamos aquí. ¿De acuerdo? Sin más, muchas gracias. Muchas gracias.